Vamos a alabar el nombre de nuestro Dios, los dos hermanos, yo creo que ustedes si lo saben, ya que le vamos a hacer. A mí me cuenta que hubieron dos hermanos, que gozaban la bendición de ellos, uno de sentimientos y de un mal, y otro de un noble corazón. Uno de sentimientos y de un mal, y otro de un noble corazón. Su sobrera la llevaba a la mujer, que gozaba a la aldea del cielo, y caído tras su Dios en el velo. Y su hermano, por el día en un mal, y caído tras su Dios en el velo. Y su hermano, por el día en un mal. Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Amén Con este canto que ya como tema Todo el mundo busca la felicidad Todo el mundo busca la felicidad Todo el mundo busca la felicidad Oh, 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 oh Si no se acercará Jesús No la encontrarán Si no se acercará Jesús Todo el mundo busca lo que es el amor Todo el mundo busca lo que es el amor No lo encontrarás si no se acercará Jesús 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 Te entregué mi corazón Así que estamos felices, queridos hermanos Y serán bienes, ¿cómo están esta tarde? Bien Excelentemente bien y aquí se espera Ya me están diciendo y cómo voy a decir No hermanos, realmente es un gozo poder estar a estas horas a un toamiga glorificando el nombre de nuestro Dios Vamos a seguirlo complaciando con los cantos Decía el hermano Julián ¿De dónde está el nombre? ¿De dónde nos llamó ayer? El hermano Julián Ahorita radica en los Estados Unidos Pero es de él Decía él Por lo que Decía él Por favor no nos complaca Más allá del sol Ánganse la campaña Entonces nosotros vamos a complacer ya los cantos Ahí los hermanos han solicitado sus cantos Y claro que sí hermano, nosotros lo hacemos en todo corazón Para que el corazón de ustedes pueda también sentir esa alegría Y si ustedes se lo saben, cántenlo con nosotros Más allá del sol Ahorita radica en los Estados Unidos Amén. Más allá del sol, más allá del sol, yo te empujo a la hora del río, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol. Más allá del sol, yo te empujo a la hora del río, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Hermanos, se les quedó el coro, ¿verdad que sí? Más allá del sol, más allá del sol Con lo que se le pide, vamos a cantar que sea cierto Y si tenemos un hogar más allá del sol, pónganse de pie Con lo que se le pide, todos los que creen y consideramos ir hasta allá Donde tenemos este hogar que Cristo ha preparado para nosotros Vamos a cantar el coro Yo sé que ustedes se lo saben Nosotros decimos, un, dos, tres, descalman el coro ¿Está bien? Vamos a hacer la prueba Un, dos, tres, descalman el coro Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un palo, 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 palo. Pasar el sol, pasar el sol, pasar el sol. Lo dejo a robar de un pa' Pasar la elección Pasar la elección Pasar la elección Pasar la elección Amén Vamos a cantar un cantito Vamos a aprendernos un cantito Vamos a aprender un cantito muy curioso Por nosotros podríamos decir Y ese cantito se titula El oso subió a la montaña Ya se lo saben No se sabe eso Eso lo vamos a aprender y lo vamos a enseñar esta tarde ¿Verdad que sí?